¿Qué tal banda? Nosotros somos los Monster Mix y les vamos a presentar Romántica y Perversa. Vienes a amarte y llevarte en mi vida, bella, inteligente, mujer positiva, yo no pido más. A la hora que me hablas me entregas el alma, pero estando en cama aplicas fantasías, no puedo explicar. Alucinante cuando te transformas, bebecitos lindos, acaricias sucias. La temperatura que sube y revienta, te quita los serietes, ponle coqueta. Lleras la oficina y usa la rutina y el fin de semana conmigo relax. Rieles, coche y de noche una fiera, me encantas prendidas, te bailes en sol. Eres dos enuna, tranquila y serena, pero tocas fuego y me sueles quemar. Eres la mujer perfecta, eres tan romántica y perversa. Eres la mujer perfecta, eres tan romántica y perversa. Y no pido más, a la hora que me amas me entregas el alma, pero estando en cama aplicas fantasías, no puedo explicar. Alucinante cuando te transformas, bebecitos lindos, acaricias sucias. La temperatura que sube y revienta, te quita los serietes, ponle coqueta. Lleras la oficina y usa la rutina y el fin de semana conmigo relax. Rieles, coche y de noche una fiera, me encantas prendidas, te bailes en sol. Eres dos enuna, tranquila y serena, pero tocas fuego y me sueles quemar. Eres la mujer perfecta, eres tan romántica. Si tú la ves en tres semanas y tan recatada, así con esa pose de segura y no hago nada. No pasa por tu mente que detrás de esa mirada, guarda misterios que ella entrega si se siente amada. ¿Qué tal si te dijera que tú tienes de aburrida lo que tengo de astronauta o de galán de cine? Y yo aseguro que tú tienes ese helado piqui, ese helado oscuro donde soy tu pay de hertir ti. La temperatura que sube y revienta, te quita los serietes, ponle coqueta. Cierras la oficina, adiós a la rutina y el fin de semana conmigo relax. Un día le coincide, noche una fiera, me encantas prendidas, te bailes en sol. Eres dos enuna, tranquila y serena, pero tocas fuego y me sueles quemar. Eres la mujer perfecta, eres tan romántica y perversa.